La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Zara presidió la licitación para la compra de maquinaria a través del programa Caminos Rurales. Este martes el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, presidió en su despacho la licitación para la adquisición de una pala cargadora a través del programa Caminos Rurales. Cabe destacar que el presupuesto oficial para la adquisición de la nueva maquinaria que está destinada al mantenimiento de caminos rurales supera los 24 millones de pesos. Nueva jornada de capacitación del programa Tu Corazón en Mis Manos Este martes se realizó un nuevo encuentro del programa Tu Corazón en Mis Manos en el Centro Integrador Comunitario de Carmen de Patagones. En esta ocasión se capacitaron operadores del CPA, incluir salud y promotores. Fue una muy buena jornada y una capacitación muy participativa. Agradecemos a todos los que se van sumando para continuar trabajando, expresó la coordinadora de programas sanitarios, licenciada Mabel Guzmán. El operativo de limpieza se trasladó a los barrios Villa Mazin y Luján 89 Viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios, se informa a la comunidad que desde el pasado lunes 14 de agosto, el operativo de limpieza se trasladó a los barrios Villa Mazin y Luján 89 Viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. El servicio es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Gestión José Luis Sara Intendente